Hola, hola chicas, ¿cómo están? Soy Majensi, ARG, ARG, de Argentina, y aquí estamos con un nuevo tutorial, esta vez es un diseño de uñas de gatito negras. Yo voy a empezar poniéndome un fortalecedor, todas las uñas primero como base, una vez seco voy a elegir pintar todas las uñas excepto la del dedo índice, si, dedo índice no lo voy a pintar, ese va a ser de color negro, así que mientras tanto vamos a pintar todo lo demás con un esmalte color piel, así, dale dos capas, depende de la marca, la consistencia, y déjalo secar, y después vamos a pintar la uña del índice de color negro, ya también lo dejamos secar, ahora para el pulgar vamos a empezar con un diseño haciendo las patitas de los gatitos, para hacer este diseño simplemente son dos puntos, sería como una especie de corazón invertido, pero el borde del corazón en vez de ser puntiagudo, como un clásico corazón, sería redondito, y ahí harías como la patita, eso sería básicamente, son los dos puntitos, es como una curva, y ahí tenés el corazón invertido, sería la patita del gatito, es importante en este momento elegir la herramienta correcta, se pueden usar pinceles de nail art o dotting tool, el puntero, en este caso yo elegí un puntero que tiene los dos tamaños, el que es más grande y el que es más chico en el otro extremo, para los puntitos que pongo arriba de la patita, obviamente voy a usar el tamaño más chiquito, repetimos todo el proceso en la uña del medio, en el pulgar es más fácil, como la uña es más grande, tenemos más espacio para dibujar, así que yo recomiendo empezar por el pulgar, para tener una idea, practicar el padrón del diseño como es, y después ahí pasas a la otra uña, es más chiquita, pero es exactamente lo mismo, dos puntitos, empujamos el esmalte para arriba con el puntero, y después los tres puntitos, como se ve, es bastante simple y fácil, pienso que el esmalte es muy fácil de manejar con un puntero así, de llevar y todo, mientras esté fresco obviamente, y tratas de usar siempre esmalte negro fresco, y no esté seco, que se haga, viste ese hilo horrible que se hace cuando el esmalte está mal cerrado, mal tapado, que se te forma como un hilo horrible, no, 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 no puedes hacer nail art, si tu esmalte está en ese estado, en esa condición, así que lo que yo recomiendo, después de cada diseño, cada uso, cada esmalte, agarra un poco de algodón, agarra un poquito de esmalte y limpialo, si, limpialo, limpialo bien, que no queden nada de esmalte arriba, y ahí recién lo cerras, y lo cerras fuertito, un poquito de presión, si, que no entre aire, quede lo más limpio posible, si, en frasquito, porque si no después el esmalte se te va secando, pero bueno, esto depende igual de las marcas y demás, muy bien, entonces ahora en el dedo meñique, obviamente el espacio es más chico todavía, entonces en este caso vamos a hacer una sola patita, básicamente hacemos dos puntos grandes, unimos hacia arriba, lo que sería como un dibujo, un corazón invertido, lo que venía diciendo, y después hacemos los tres puntitos arriba, uno en el medio, y los dos a los costados simulando la patita, en mi opinión es súper fácil, muy lindo, simple de hacer, muy adorable, y obviamente podés jugar con los colores que tengas, la base yo siempre recomiendo que sea clarita, y que sea un gran contraste entre los colores, así se puede ver bien el diseño, muy bien, ahora el diseño más complicadito, digamos, pero no, es complicado, es fácil, es la silueta del gato, esto lo vamos a hacer en la uña anular, ahora te muestro que estoy haciendo el círculo con un pincel de nail art, como ves, más o menos, con un pincel se maneja el esmalte, es más fácil hacer un círculo con un puntero, el dotting pen, dotting tool, también conocido, tiene diferentes nombres, el palito con la bolita, entonces es un círculo, y esto sería para la cabecita del gatito, muy bien, ahora con el pincel de nail art, a ver si voy a hacer un pincelito, voy a hacer la orejita puntiabuda del gatito, es importante esta parte quede así, así de distinguible que es un gatito, ahora el resto que vamos a dibujar va a ser el cuerpo, vamos a empezar por el pollito, de a poquito, voy a marcar las partes más importantes, los extremos, ahora voy a marcar la patita, sería bracito, así que esta parte tiene que ser más o menos finita, hay que tratar de no hacerlo muy grueso, que se note que hay una curvita, puedes dibujar como una C, es más fácil, visualizarlo, entonces la cabecita, termino la orejita, hago una C abajo, ahora vamos a hacer la espaldita y vamos para arriba, mientras voy para arriba, voy a rellenar un poco más, voy a marcar a donde va a estar la colita, a donde va a estar la espalda, no importa que en esta parte el esmalte no esté, digamos, súper oscuro, porque la idea es darle bien todas las formitas, y después vamos a rellenarlo con el dotting pen, obviamente esta parte es diseño capaz, es mucho mejor y más fácil hacerlo con pintura acrílica, y un pincel en el ar más finito, todavía más fácil, pero yo en este caso lo hice con esmaltes, y usé un pincel que uso generalmente con esmaltes, como es muy simple y fácil, pero depende de tus habilidades, con que te sentís más cómoda, en el caso de pintura acrílica le tienes que dar varias capas, otra vez que te quede bien negro, tienes que tener paciencia, espera que se seque entre capa y capa, en cambio con esmaltes vos vas, pum, ya está, roccionadas y listo, esto es lo bueno, y además te dura bastante, por ahí en la pintura acrílica si no le das muchas buenas capas de top coat, se te va a salir, se te va a salir, esto es lo bueno de un diseño todo puro esmaltado, tiene una duración muy buena, muy bien, entonces acá yo estoy repasando todo lo que hice, con el dotting pen, dándole un más negrito, y ahora voy a marcar el principio de la colita, este va a ser el principio, y ahora voy a usar el dotting pen para hacer un rulito, porque la idea es hacer la colita como que tiene este torcidito, así como un rulito, para hacerlo súper tierno y agradable cada día, ahí vamos a ver el circulito, entonces lo que hice, unir la rachita que hice para marcar un fracol, uno de ese circulito, y ahí está el efecto de la colita de risadas, miren, y ahí quedamos, es súper fácil con un puntero hacer este efecto, sería como un signo de pregunta de costado, por así decirlo, la asociación de gráficos, me han dicho que este diseño se parece a la gatita luna, de Sailor Moon, no sé si conocen la serie anime Sailor Moon, of course, una serie súper vieja y súper querida, y muy linda, entonces me han dicho, ¿por qué no les gusta la luna a la gatita? bueno, la próxima capaz, el próximo culo, en fin, este diseño está inspirado a una revista japonesa de Nailar, que yo me compré hace muchísimos años, y bueno, no tenía ganas de probarlo, de hacerlo, y hacer mi propio estilo, si, de hacer mi propia idea, y mi propia forma de cómo lograrlo, en fin, voy a poner una perla hermosa, en el índice, y estamos, quedó precioso, es un diseño súper fácil de hacer, bonito, elegante, y muy bueno con este tipo de forma de muñas, también, son así, tipo estileto de almendra, así, muy bien, vamos a esperar a que se seque por completo, y después vamos a darle las dos capas de top coat, o lo necesario, para que quede bien selladito, si por tanto, que esté bien sequito, porque si no, se va a correr el esmalte, y después pasamos el top coat, y que esa raya sea, que no le pasó, si está en el mundo las uñas como yo, les pasó un montón de veces, y no hay forma de remediarlo, a menos, a no hacer, todo el diseño en vuelta, o poner el color base, arriba de esa raya fea, muy bien, espero que les haya gustado, está súper lindo, y bueno, que lo prueben, me encantaría que lo prueben, bueno, muchas gracias por ver el video, y hasta la próxima, chao, 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 chao,